¿Estamos recién no más? No, recién estamos Pero salga bien Si sale vale No importa, porque ustedes entiendan Aquí dice así Un, dos, tres Hoy está el recuerdo Que parece cruel Que la vida ni antes Sin Cristo viví Yo fui un brisionero Mando un mensajero Que me hablo de Cristo Y me convertí Yo estuve en peligro Siempre de mi vida También mi familia Casi la perdí No sé cómo pude Ser tan cesante Que un golpe También recibí Y le doy la gracia A mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero Yo fui un prisionero Mando un mensajero Que él me habló de Cristo Y me convertí Y me convertí Ahora yo le canto Gloria, aleluya Con todas las fuerzas De mi corazón El diablo El diablo se loja El Señor No reprenda Yo sigo adelante Silviendo al Señor El diablo Es todo en peligro, pero en mi vida, también mi familia, casi la perdí. Yo soy un razonero, mando un mensajero, él me habló de Cristo y me convertí. Yo le doy las gracias a mi Padre Santo, usted como misericordia de mí. Yo soy un razonero, mando un mensajero, él me habló de Cristo y me convertí. Ahora yo le canto, gloria, aleluya, con todas las fuerzas de mi corazón. A ver, a ver, mamá, a ver, a ver, mamá, no puedo verlo. Papá. A ver, a ver, a ver. Papá. Papá. Hay algo en vivo. Ahí está. Sería esto. Papá.